Hola, saludos. Les traigo mi reseña sobre la película de Elvis. Una película que está buena, 2-2. Si eres fan te va a encantar. Tocan varias canciones de Elvis, por mencionar alguna Suspicious Mind y Born in Love. Esta película es narrada por su manager, el coronel Tom Park, quien nos da su visión de cómo fue la vida de Elvis. Con su familia, con sus amigos, con son récord, cómo fue su niñez, cómo conoció a su esposa, cómo empezó para volverse un gran cantante, cómo mezcló sus dos talentos del baile y la música para volverse, como les mencionaba antes, un gran cantante, un ícono de la música. Es una película que tiene una duración más o menos como de dos horas. Durante la película nos muestran cómo él decide seguir creando su propia música, no dejarse llevar por lo que le decía su manager y decide continuar con su estilo, que era lo importante. Esta película es protagonizada por Austin Butler como Elvis Presley. Aquí les dejo una imagen, ustedes vean el parecido. Yo siento que sí se parece, le da un aire. Les va a encantar esta película si son sus fans. Bueno, por último no olvides suscribirte, compartir, darle like y coméntame qué te pareció esta película. Nos vemos.